Música Esta es la fuente, ¿verdad? Si Me falta la inocación Tiene pinta de estar bien empatizada, ¿no? Si Muy bien Bien reforzada Vamos a ver qué tal está Nuevo mezclador de zoom Tiene buena pinta Doce canales Espero a ver las entradas caseras que tiene Atrás tiene, déjame ver Ahora la alimentación Un poquito que se va a ir Otra es la de ahí Y luego tú Bueno, para derecha es un vistazo aquí Todas las funciones que tiene Este video es una pequeña demo Simplemente para que veáis el producto Y luego en breve con nuestro compañero Luis Haremos ya un análisis Del mismo Pero bueno Aquí ya lo podéis ver Y tenéis Una primera impresión De todas las funciones que tiene El nuevo zoom light track De doce Bastante bonito Aquí es el perfil Bastante finita Espeso y muy ligero Pues desde Drunkat Aquí la tenéis Estás bien ¿Qué pasa si Está bien Gracias Ya 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 Gracias.